Estimados amigos, compañeros de trabajo, colegas, estudiantes, docentes, no docentes, comunidad universitaria toda. Terminamos un año muy complejo, un año donde la palabra aislamiento y distanciamiento dominó el discurso de todo el mundo. Y quiero ofrecerles un contraste para terminar el año. Si bien hubo un distanciamiento en lo físico, en lo personal, la relación interpersonal, fue un año de mucho acercamiento. Al menos para la comunidad universitaria tuvimos una enorme cohesión, un enorme acercamiento entre todos para poder lograr objetivos que parecían absolutamente imposibles. Hemos estado a la altura de las circunstancias porque nos hemos encontrado, no porque nos hemos distanciado. Hemos conservado el concepto de comunidad. En un tiempo de caos y de disolución no es menor. Quiero acompañar este saludo con una felicitación a todos, reiterada e incansablemente reiterada, porque cada hecho que se manifiesta en la universidad muestra el esfuerzo y la dedicación de mucha gente. Lo mejor para el año que viene y conservemos esta esperanza, que pudimos hacerlo y podremos hacerlo. Un abrazo fraternal a todos. Buen fin de año. Felices fiestas. Hola, queridos amigos docentes, no docentes y estudiantes de la comunidad universitaria. Quiero expresarles mis mejores deseos para que este año 2021, que está a punto de comenzar, sea un año mucho mejor, un año con más educación, más inclusión, más equidad y más solidaridad por parte del conjunto de la sociedad. Aprovecho la oportunidad para agradecerles enormemente por el gran trabajo que han realizado a lo largo de este año, no solo para innovarnos, sino también para darle continuidad a los estudios de miles de estudiantes. Un gran abrazo, felices vacaciones y los mejores deseos para que el 2021 sea un año en el cual nos continuemos consolidando como una de las mejores universidades del sistema. Felicidades.